¿La noticia del siglo son un par de vinateros asesinados en Chile? Lo que llamó mi atención no fueron las víctimas. Fue su asesino. Creo que fue... el señor 47. ¿El clon calvo asesino? Venga, Jack. Es una leyenda urbana. Incluso la CIA y tu propio FBI dicen que no existe. Decimos muchas cosas, Rick. Es parte del trabajo. Delgado era un hombre muy exitoso. Los exitosos en esa parte del mundo suelen estar, digamos... preocupados por su seguridad. No hay mucha gente que pudiera hacer esas olas. Así que te fuiste a perseguir a un mito. ¿Mito? No. Solo llamó mi atención. Uno de mis amigos de la CIA también estaba... intrigado. El incidente en la ópera aumentó nuestra curiosidad. Echa un vistazo. ¿Qué? ¿Qué? No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí tiene su chaqueta, señor. Va a ser la siguiente. Vamos a intentar entrar como uno de los obreros. No quiere la chaqueta, señor. Solo necesitaba algo de un bolsillo. Luego la recogeré. Vamos a intentar entrar como uno de los obreros, ¿vale? Me han dejado una pistola original de la Primera Guerra Mundial para que la cambie, por lo que la estamos utilizando en la actuación. Para disparar al barrio de álabe y luego ingeniármelas para matar al otro. Como esta misión me la ha pasado unas pocas veces, tengo ya un plan prácticamente hecho. Pero de ahí a que salga bien, eso es otra cosa. Bueno, pues vamos de verde. Hoy vamos de verde. Llegamos del cuerpo. Como nos van a hacer ahora, vamos a pasar por un detector, que es normal, lo más normal del mundo. Vamos a dejar la pistola en la caja de herramientas y nos llevamos la caja de herramientas. No, es muy difícil. Una caja de herramientas y así, pues no creo que la inspección. No ha pasado nunca, ¿eh? No, pero con una cámara de fotos, qué bien. Bueno, es mal que no. C'est bon, merci. Ya está, nos guardamos la pistola, la caja, la mierda. Vamos a pasar por todas las horas corriendo, porque me da igual lo que piensen de mí estos tíos. Y vamos a matar a... Al otro señor, que es su amante, que ya les vale a ellos. Poniendo una bomba en una mina, en el que usa Heatman. El de Dressa es el de señoras, por cierto. En los focos, para cuando vaya a ver qué le ha pasado a su amante. Los focos caigan y le aplasten la cabeza y le maten. Y así, con... Dos objetivos solo, pues vamos a ver qué pasa. Matándonos a los dos. A ver si podemos. Creo que es otra. Este capítulo he tenido muchos problemas para grabarle, ¿vale? Porque... Ayer le he estado grabando, y dos veces, no sé por qué me salió mal. Se buggeó el juego o algo así, y me salió mal. Y cuando lo conseguí por fin, descubrí que el audio estaba mal. El juego no se veía. Era un poco raro, o sea... Ah, me ha visto entrar el guardia. Bueno, esa es la guardia cantando, pero... Nada, ha dicho el guardia al aire que quito ahí. Perdón a usted, señor guardia. Me voy, me voy. Vale, he terminado el acto uno. No, 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 no. Unos minutos para antes, para... Esto para más rápido y tal. Vale, lo que vamos a hacer ahora es, según sala del camerino... Vamos a coger la pistola suya. Para que él se confunda y no tenga más narices que coger la pistola que queda. Que es la original, y él me va a hacer el trabajo, la verdad. O sea, le tengo que estar bastante agradecido. ¿Oís la respiración de Hidman? Bueno, este tío es un payaso, ¿eh? Está ahí haciendo con que dispara a algún sitio Se va, ahora es el momento Vamos a coger la pistola falsa Dejamosla de verdad Y nos vamos por la puerta tranquilamente Bueno, tranquilamente, nos vamos con un poquito de prisa Por la primera puerta no, porque es el baño de mujeres No se supone haber ido vestidos Y desde aquí es la primera, desde aquí es la primera Vamos por abajo Vamos a ir a cambiarnos de ropa y a ver la ópera tranquilamente Perdón Va a operar muy bonita y tal Y... ahí va Bueno, un tío real Hola Hablamos con este señor, ¿no? Y luego cuando salgamos de cambiarnos Y además no hay que llevar prisa alguna con esto Vamos a coger... no, el cable no Si cojo eso en público, me pegan de tiros Ahí está en el carnet Vamos a preguntar por la ópera ¿Qué está pasando aquí? Ensayan para Milán, pero están haciendo reformas a la vez Muy ajetreado Siento que no sea una experiencia más bella Bueno, os voy a dejar con la ópera Ahora cuando entremos, no sé por qué se va a cortar Supongo que le mosqueo un poco a la gente Además voy a primera fila, o sea... Quiero ver el espectáculo Os dejo con la ópera Y la muerte de ambos personajes Y el final del capítulo He hecho un corte, ¿vale? Para que empiece a operar otra vez Ha tardado cuatro minutos en reanudarse Nada, y os dejo aquí con el resto del capítulo Para que veáis cómo acaba Yo he hecho ya lo difícil Y nada, os veo en el próximo Hitman Blood Money Y nada, os veo en el próximo Hitman Blood Money Y nada, os veo en el próximo Hitman Blood Money No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.